Ahora sale el sol para mí y todo tiene sentido Soy lo que fui, soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí y todo tiene sentido Soy lo que fui, soy, 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 soy Soy yo Si me quieres dame tus colores, un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores con latidos de tu corazón Si me quieres quédate a mi lado, que mis sueños se hagan realidad Y al fin despertaré, y al fin despertaré Sigue girando el mundo, pero que estemos juntos ya no es casualidad Tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por llegar Siempre juntos En las batallas que tuvimos que dar Siempre juntos Son nuestros sueños la luz de la verdad Today I'm feeling bolder Simple, better, stronger Nada me podrá parar Oh no Today I'm one step closer My dreams are on the corner Miro y no hay vuelta atrás I can feel the power of music Miro y no hay vuelta atrás Miro y no hay vuelta atrás Vibras en mí, suelta mi voz Música es, sola no estoy Nacen y siento Melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libres de amor Cambiando el mundo Siempre música, seremos todos Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Música en ti, libres de amor Música en ti, libres de amor Estoy aquí, sin nada más No sé por qué, lo siento así Parece que, esta vida no es real Relámpagos, memorias Un fuego que, me separó Quieren que yo, pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Música en ti, libres de amor 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 Música en ti, libres de amor